Cuando hablamos de deuda pública, que cuando nos están diciendo todas estas cosas, estamos hablando con economistas que tienen un nivel de visión de largo plazo muy importante. Me gustaría entrar en detalle sobre lo que acaba de decir José Carlos Díez. José Carlos nos comenta que es clave que los países empiecen a reducir la deuda pública con varias medidas, no solamente una. Muchas veces escucháis en el debate económico a los políticos decir, claro, es que usted lo único que quiere hacer es bajar impuestos, usted lo único que quiere hacer es aumentar el gasto, usted lo único que quiere hacer es aumentar los desequilibrios fiscales por el lado del gasto público, etc. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que nos están diciendo es que solamente hay una medida, pero no, es que hay que llevar a cabo una combinación de medidas para evitar que la deuda se convierta en este enorme problema que hemos comentado. Veis, os voy a enseñar un gráfico, es el incremento de la deuda pública en puntos de Producto Interior Bruto entre 2019 y 2022. Claro, cuando nos dicen que todo el mundo ha hecho lo mismo y que esto es una política normal, etc., etc., fijaos cómo España ha estado entre los países de la Unión Europea y aquí está incluido, por supuesto, todo el elenco de países más con mayores niveles de desequilibrios, pero también los que mejor, resulta que hemos aumentado la deuda pública mucho más en periodos, ojo, de crecimiento 2019, pero también en el periodo de la pandemia. ¿Y por qué nos preocupa, nos debe preocupar esto? Por varios factores. Primero, las medidas tomadas para aumentar el crecimiento no son claramente suficientes. ¿Por qué? Porque subir masivamente los impuestos a autónomos, empresas, familias, etc., está limitando el crecimiento potencial. El gobierno ha tenido que revisar a la baja las estimaciones de crecimiento constantemente, antes de la pandemia, antes de la guerra y, por supuesto, ya durante la recuperación. Este es un factor extremadamente importante, porque luego es mucho más difícil salir en periodos de dificultades. Es decir, tras aumentar 329.000 millones el endeudamiento, el gobierno ha generado un crecimiento, o la economía española ha llevado a un crecimiento muy pobre, prácticamente cero. ¿Por qué? Porque todavía no hemos recuperado el Producto Interior Bruto de 2019, cosa que los otros países que habéis visto en ese gráfico sí han hecho. Es muy importante, por lo tanto, no solamente atender a los problemas que tienen otros, sino a aumentar los desequilibrios más que nadie, porque eso es lo que luego genera los problemas. Fijaos una cosa. Se ha creado una especie de narrativa que nos dice que el Reino Unido ha entrado en un problema enorme y que ha tenido que dimitir el gobierno por, entre comillas, las bajadas de impuestos. No, señor. Lo que ha pasado es que en Reino Unido se ha presentado un presupuesto que es muy similar a este nivel de desequilibrios de los que hablábamos del gobierno español. Lo que ha ocurrido, por lo tanto, es un gran problema de qué. De aumentar masivamente los gastos y, a la vez, reducir los impuestos. Reducir los impuestos puede aumentar los ingresos públicos, pero no hace milagros. Si aumentas a la vez los gastos muchísimo más, te vas a enfrentar a un problema fiscal muchísimo mayor luego a medio y largo plazo. Por lo tanto, que no, os engañen, diciendo que el problema del Reino Unido han sido las políticas liberales o el problema de la supuesta bajada de impuestos. No. Primero, porque no era una bajada de impuestos, era revertir las subidas anteriores. Segundo, porque incluso si esa bajada de impuestos hubiese generado mayor crecimiento o un poquito más de recuperación, el problema era que se disparaban los gastos todavía más. Del déficit estructural en el que se introducía la economía británica, el 65% venía de mayor gasto. Eso no lo dice todo ese elenco de personas que nos comenta que lo que hay que hacer es continuar gastando y continuar subiendo impuestos cuando, ojo, el Reino Unido ha tenido ese problema con un déficit estructural del 3% y el gobierno de España con un 4% de déficit estructural dice que todo va muy bien.